Nuestro Dios Qué grande y fuerte es nuestro Dios Qué grande y fuerte es nuestro Dios Qué grande y fuerte es nuestro Dios Adoración Tu eres mi magia Y coronado con poder Y toda gloria y honra se amará Qué grande y fuerte es nuestro Dios Qué grande y fuerte es nuestro Dios Y vestido en majestad Y coronado con poder Y digno de tu majestad Y coronado con poder Y toda gloria y honra se amará Y grande y fuerte es nuestro Dios 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 Y preveces y honra se amará Y coronado con poder, digno de toda la adoración Vecido en paz del sal Y coronado con poder, y toda gloria y honra sea para mí Y no, no puedo parar de alabarte Y no, no puedo parar de alabarte Y 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 no hay santo como el Señor nuestro Dios Queremos más de tu gloria Más de tu poder Más de tu poder Más de tu poder Más de tu gloria Más de tu poder 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 Más de tu poder